Música Viajeros, esta criatura va a estar en una computadora Esta es la antigua Esta es la CPU Marca NVIDIA Y la nueva esta aca Esta es la nueva No tengo ni idea de que cambien De en que cambien Pero es gamer Osea que es para que juegue Estos aburridos juegos Mejor En que cambien En que cambien Oye la esta de menos como se limpia nena No se puede ni nada en polvo todo el tiempo Viste ¿Fue buena? Muy buena ¿Cuánto se duró? Dos años Y ya la vamos a cambiar por dos años Tengo con la mía como 10 Si pero tu eres pobre Eso es cierto No se puede La diferencia entre tu y yo La diferencia entre tu y yo ¿Qué? La diferencia entre tu y yo 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 Y le da ¿Cóbala Isn't it? Unboxing de una con poke unde nui platécanos Que ya no se da ¿Qué modelo es? Con la compu que tiene especificaciones 8 guías de RAM 8 guías de Ryzen Esta RAM No, se la viene armada No entiendo para qué viene su tonillo ¿Para eso pagas? ¿Para qué viene a armar? 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 Bueno Bajar la alfífano y la pones en la mesa Como dicen los españoles Bajar la alfífano Como que te enseñan las cosas que usan para el sonido de tu compu, ¿no? Bueno, si más todo lo se trae Esta es la Modern War Sí ¿Qué es Modern War? ¿Te hubiera pensado que no te llamara Modern Car o algo? ¿Por qué? Car En vez de Bot ¿Te ayudo? Es que no quiero armadar No, pues ya no, yo no, 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 no No te ayudo No te ayudo No te ayudo Esta casca la ruta Se va a poder Mi cola aquí va a traer a casa mi mamá el trocho no, es feliz en la cama que crepes para que no le pase nada está muy bañado ya pudimos esta es prenda de colores es pro comunidad LGBT con no sé qué yo la veo exactamente igual eso se deja ahí no para que no se haya lleno de polvo pero yo la veo así vale, no es la cosa al revés ay, miren, esto es pariente y todo ese espacio hueco ¿qué hueco? pues todo ese hueco es lo que cumple una computadora es lo que sé lo que se cumple en una computadora tengo dual a ver necesito que es la mía pues otra caja que te enseñan lo que tiene hasta aquí va el ventilador pues guardo todo eso por si acaso ah, claro miren cómo se ve por dentro no sé qué quiere decir nada de lo que tiene aquí pero creo que por lo que le costó funciona pues sí la está conectando listo ya la prendió la tupechita ¿cómo te sientes? bien ¿estás emocionado? sí, con permiso estoy en su silla a la casa y tenía dos dibujos nuevos de Ángela sí miren, aquí los pongo gracias Ángela compranos un billete para Ángela y el billete es otra persona Kim ven no sé si nada no, no, no dámelos Kim, dámelos gracias no, no, no vete María yo voy aquí no, no, no viajeros miren esta popechita que ya está bien para los que no vieron en Instagram la habían atropellado y le dieron en la patita derecha y estaba cogeando pero no fue fractura ni nada pero sí estaba cogeando entonces le dieron medicamento y así pero ya está al 100 y vean tenemos un desastre en la casa porque mi mamá se mudó se salió a la casa donde estábamos viviendo hace como 15 años y todo lo que salió estuvo increíble juguetes ropa zapatos muchas cosas de las cuales estoy vendiendo algunas y las demás tengo que guardarlas en algún lugar que no sé dónde será crepa se les que mira no es cama con qué estás jugando esto no es un juguete crepa y tus juguetes dónde están ay bebechita déjense loquita hola viajeros estoy con el guapo hoy estamos ahora sí cumpliendo oficialmente 5 años de relación de novios de mejores amigos de molestarnos de todo y vinimos a cenar a un lugar que se llama la patata que es la comida española ahorita les tengo que pedir ¿qué dices? sí llegamos 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 ¿qué pasa me fue que pasa salud 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 todos así ala mira ala Hole y hoy vamos a ir a un cumpleaños porque cumpleaños una tía mía de parte de mi mamá y se va a festejar entonces vamos a ir en el ratito y ahorita vamos a desayunar algo, acompáñenme, yo creo que me voy a hacer un recuado, bueno, raspado, porque no tiene leche, de fresa yo creo que sí, ayer ya no grabamos porque ya cenamos y luego ya nos venimos a la casa y vimos la película de Shrek, la 1, me encanta esa película estábamos en Teresa o la última, porque a José le gusta mucho la última, pero creo que vamos a ver hoy la última me encanta el burro, es la única película que, o sea, no siquiera en toda mi vida he visto en inglés porque me gusta mucho el lograje latino que pasa pepe chivita paso número 1 fresas paso número 2 agua y paso número 3 canela no me ha tardado el tiempo, pero sí me gusta o sea, es como para nieve y luego la magia del magic bullet este me lo regalo, mi hermana no le pude caer en la canada es el mejor regalo del mundo yo espero que lo comasen ahora en toda mi vida sí solamente lo tapas luego das lo acomodas y y llamación y lo acompaño con unas retas de galletas de ven bueno, voy a comer me te va a gustar no pude ni me veas ay, vea tu vas ese álbum que se me regaló mi hermana y tenía como un mes perdido y ya que saqué el pino lo encontré y no me suelta y ahora a ver en el video me encanta esta temporada porque siempre hay película de navidad no sé si ver una película de navidad o ver mi adicción del momento que es Sugar Rush en esta en esta ya no se va a hacer por favor ahora vean cuál es mmm mmm no no keep watching no 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 Me gusta mucho Bueno, dejen que ver Ahorita regreso Viajeros, pues vean Ya se llené, ya comí, ya se llené Ya todo, pero Ahorita vino Angela Y fuimos a ver Frozen al cine Y fuimos Sophie y Ricardo también Y estaba Santa Dejen les enseñar para que vean que los niños Se veron a Santa ¡Gracias por ver! 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 Ángela no supervisó José porque tenía flojera de pararse, al parecer, pero bueno, ahí estaba presente. Ahorita les enseño cómo quedó y hoy vinimos a una posada. ¿Por qué? ¿Son unas posadas? ¿Por qué se llaman así? Pues posadas de uniones en diciembre. No tengo ni idea de por qué, les voy a investigar por qué se llaman y les pongo por algún lugar aquí. ¿Por qué saben qué dicen? Yo sé que es la palabra posada, pero bueno. Nos seguimos con unos amigos. Ahorita que se ven en las épocas navideñas. Bueno, ya son. Y vinimos a un lugar que se llama Boru. Para que vieran qué es. En sí, el concepto es sushi en un bowl. O sea, en vez de rollitos, todo el contenido te lo ponen en un bowl y lo mezclan. Mezclan todo en el bowl y ya. Le puedes poner proteína, arroz, complementos y salsas y así. Está muy rico. Un espécimen. En su hábitat natural. Esto ni siquiera es mi hábitat natural. Esto es un lugar que nunca había venido. Bueno, sí, en Atecas. Fuera de su hábitat natural. Vean cómo es el espécimen. Se adapta a las circunstancias. El que está adaptado, el que está adaptado. El que está adaptado. Quisiera ser así. Dorimes. Dorimes. Prébala. Choc, choc. 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 y ahorita vamos a jugar juegos de mesa en casa de mi hermano con mis amigos tantito porque mañana me levanto temprano y él también porque mañana viaja porque yo ya terminé mi periodo de no trabajar, de ser casi niña y entré a trabajar en una empresa y... ¿qué les había dicho en el pasado? ah sí, me gusta porque la gente ahí se lleva muy bien, son de que de diferentes edades y hombres y mujeres y está mezclado pero todo hace muy buena onda y luego por primera vez en mucho tiempo yo siempre me quedo a comer en el trabajo porque la vuelta pues no me sale de la gasolina y ya está así y aparte prefiero llevarme y calentar ahí que estar viendo cocinar en mi casa otra vez entonces siempre que me quedaba en un lugar me quedaba casi sola y ahora no porque se quedan ocho personas conmigo entonces te pago para que practican y luego juegan cartas y luego juegan dominó y está divertido, me cayeron mimos y ahorita que estamos allá regresamos ¿qué te hace mafecita? ¿qué te hace papá? llévate todo lo que tenga no, pues ¿qué tiene? ¿qué tiene? es que nos partimos que había crapas y comió la cena de José bueno, las sobras se comió un chile jalapeño relleno no sabemos cómo es que sigue aquí pero eso sí tomó agua como 10 minutos seguidos y luego porque juega con la ropa y con las pantuflas hace ¿ves? es culpa tuya y ya regresamos el juego de uno más largo de la historia duró como una hora nosotros bueno, yo jugaba con... hay una carta que se ve que son dos manos y se cambian cartas según nosotros se trataba de que la persona que la pone puede cambiar cartas con la persona que él quiera y aquí juegan diferente aquí juegan cuando la pones todos entregan sus cartas y se dividen entre todos los jugadores así que estaba eterno pero ya, se terminó casi gana José pero no ganamos ninguno de los dos y pues ya esto es todo por este video si les gustó denle a like suscríbanse dejennos sus comentarios activen la campanita síganos en nuestras redes sociales nos vemos hasta la próxima ¡no! que tengan una excelente vida ¡bye! 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 ¡bye!